Bienvenidas, estamos en nuestra clase de parashah y de tefilah En la parashah que nos corresponde para este próximo shabbat se llama Ki Tetze Y en ella vamos a encontrar una lista de muchos mandamientos Es bastante extensa, con temas muy muy lindos Imagínense, en ella encontramos el mandamiento del 532 ¿A cuál creen? Al 605, casi, casi, Luz Marina Entonces yo voy a leerlos para que ustedes se den una idea de todas las misbots de esta parashah Y la importancia de esta parashah Mandamiento 532 Precepto de la mujer capturada en la guerra Mandamiento 533 Precepto de colocar a un condenado a la muerte por el tribunal, un beidín El 534 Precepto de enterrar al que fue colgado o a cualquier persona 535 Precepto de regresar lo perdido a su dueño 536 Precepto de ayudar al prójimo cuando necesita colocar una carga en un animal o en una persona 537 Precepto de alejar al ave de la madre fuera del nido 538 Precepto de construir un barandal en el techo 539 Precepto de casarse con una mujer según lo estipula la Torah 540 Precepto de que la mujer difamada permanezca con su marido para siempre 541 Precepto para el tribunal, el beidín, de apedrear a alguien que fue sentenciado a esa pena capital 542 542 Precepto para un violador de casarse con la mujer que violó 543 Precepto de designar un lugar en el campamento de guerra para hacer ahí las necesidades fisiológicas O sea, en esta paracha hay muchos detalles, muchos 544 Precepto de tener una pala en el campamento para cubrir las necesidades fisiológicas Que dice que Hashem, Hashem se iba a pasear en el campamento Entonces ellos tenían que taparlo, lo que hacían 545 Precepto de cobrar interés a un jantil por un préstamo 546 Precepto de cumplir una promesa o juramento 547 Precepto de dejar que un trabajador coma ciertas cosas mientras trabaja 548 Precepto de divorciar a la esposa con un documento de divorcio 549 Precepto para el novio De regocijar a su esposa ¿Por qué? Por el primer año de matrimonio 550 Precepto de regresar al dueño un objeto en empeño si lo necesita En ashlatino.com Toda Raba Hay un audio sobre esta paracha sobre el amor Y habla que si el amor es interesado Que si uno está con una persona por un interés Por un beneficio O de verdad por amor Y habla de ese mandamiento Que por qué la Torah le manda Por qué la Torah manda a que el novio regocije a su esposa Por el primer año de casados Ellos no podían ir a la guerra Ni siquiera podían ir llevarle comida a los soldados Nada de eso Tenía que estar dedicado a regocijarse con su esposa Y dice que ese es un tiempo Que el creador le da a las parejas Para que se conozcan Para que se fortalezcan sus lazos Y para que aprendan a amarse ¿Sí? Ese tiempo es necesario en las parejas Y está escrito en la Torah y en esta paracha 551 Precepto de pagar a un trabajador en su día El comentario que dice Las alturas de mi pueblo Habla como David A diferencia de Shlomo Se preocupaba de pagar Perdón El hijo de David Shlomo Se preocupaba de pagar las cuentas cada día Y hay un evento que Que David pide para saber Cuando él iba a morir Y Hashem le dice Ok, tú vas a morir en Shabbat Y él dice No, en Shabbat Después de Shabbat O algo así Dice No, porque yo determiné Que Shlomo va a reinar en Shabbat Y él como se preocupaba De pagarle a sus trabajadores a tiempo Yo me preocupo De que él a tiempo reciba el día de su reinado ¿Sí? Un comentario muy lindo Alusivo A este Mandamiento De pagarle a un trabajador en su día Cosas que hoy en día De pronto no se están cumpliendo Porque Muchas personas tienen Sus empresas Y Y realmente no le pagan A los trabajadores Sino el día Cinco días después O diez días después O los demoran Y eso es un mandato De la Torah Entonces vemos que Es un mandamiento de la Torah Que el trabajador reciba su salario En el día que es Y como les contaba la historia De las alturas de mi pueblo A Shem Ve eso Y quien se preocupa De pagarle a sus trabajadores al día A Shem también se preocupa De darle las cosas al día A esa persona Entonces es un mandamiento Muy especial Muy importante El 552 Precepto de dejar las gavillas Olvidadas El 553 Precepto de dar latigazos A quien lo merece 581 Prohibición de entrar A un campamento de los Leví En un estado de impureza 582 Prohibición de regresar A un esclavo Que huyó De su amo Estando fuera De la tierra De Israel Me salté El 554 Es el precepto Del levirato Aquí en esta paracha Es donde encontramos El mandamiento Que si se muere El hombre Y no dejó descendencia La mujer debe casarse Con su hermano ¿Sí? Precepto de la jalixá Precepto de rescatar A una persona Que está siendo Perseguida por un asesino Precepto de recordar Lo que hizo Amalé Cuando salimos de Misraín 558 Precepto de exterminar La progenie de Amalé 559 Prohibición de vender A la mujer Que capturó en la guerra Como empieza este Esta Esta paracha Prohibición de hacer trabajar Como esclava A la mujer capturada En la guerra Después de haber tenido Relaciones íntimas Con ella 561 Prohibición de dejar Colgado el cuerpo Toda la noche 562 Prohibición de desatender Un objeto perdido 563 Prohibición de dejar Al animal De su prójimo Sin ayuda Cuando se encuentra Debajo de su carga Prohibición para la mujer De utilizar ropa de hombre Prohibición para el hombre De vestir ropa De mujer Prohibición de tomar El ave La madre Con sus crías Prohibición de dejar Objetos Que puedan causar daños Recuerdan ustedes El día del matrimonio Mire que Esta paracha Es tan Tan importante Hay tantos detalles El día que tuvimos Las bodas aquí Bienvenida Cuando se hacía El master top De la copa Salieron vidrios Y yo no sé Si ustedes lo notaron Pero el rabino Dobby Hacía parar Todo Hasta que recogieran Los vidrios Es basado Es basado en este Mandamiento ¿Sí? Eso es peligro Entonces Como es peligro Tienen que Tenemos que tomar Las medidas Yo lo veo Todo el tiempo Con los niños Con los niños Uno tiene que adelantarse A que no hayan Cosas por ahí Yo no puedo De tener un cuchillo O una Un bisturí Un tenedor Porque es un Mandamiento Uno estar Levantar Las cosas Que puedan Herir a otra persona Que puedan Hacer daño ¿Sí? Esto está En el 22 8 Prohibición De dejar objetos Que puedan Causar daños Prohibición De plantar Diversas especies De semillas En un lugar En el mismo lugar Prohibición De comer La cruza De diversas Especies De semillas Que fueron plantadas Juntas Prohibición De hacer Que dos tipos De animales Diferentes Realicen Una misma labor Prohibición De vestir Prendas Que contengan Lana Y lino Juntos Prohibición Para el marido De divorciarse De una mujer Que él Difamó Prohibición De castigar A alguien Que fue obligado A cometer Una trasgresión Prohibición Para un violador De divorciarse De la mujer Que violó Prohibición Para un hombre Que sus órganos Reproductores Están dañados De casarse Con una mujer Judía Prohibición Para un manser De casarse Con una mujer Judía Prohibición Para una mujer De casarse Con un hombre Amoní O de Moabita Prohibición De hacer paz Con los pueblos Amoní Y Moabí Prohibición De rechazar El matrimonio Con los descendientes De Esab Después de dos generaciones Si se convierten Prohibición De rechazar El matrimonio Con los misraín Los egipcios Después de tres generaciones Si se convierten Ahora si entramos Al 581 Prohibición De entrar Al campamento De los levitas En estado En pureza En pureza 582 Prohibición De regresar A un esclavo Que huyó De su amo Estando fuera De la tierra De Israel Hacia la tierra De Israel 583 Prohibición De afligir A un esclavo Que huyó De su amo Entonces él lo debe Tomar Y no lo debe Entregar Al amo Del cual está huyendo Prohibición Para una mujer De tener relaciones Conyugales Fuera del matrimonio Si este mandamiento Lo entendiera hoy La sociedad ¿Cierto? Lo que para hoy Lo que veíamos Hace En otras Parashot Que como queríamos Saber lo que dice La Torah O la voluntad De Hashem Que se lo preguntáramos Al mundo Que se lo preguntáramos A los de afuera Y que la respuesta Que ellos nos dieran Era todo lo contrario Eso es un ejemplo De eso Para el mundo Hoy en día ¿Qué es? Tener relaciones No casarse Vivir en unión libre Adoptar hijos Las parejas gay Y todo lo que se ve Ahorita en Colombia Lo que está pasando Eso es lo normal Entonces como para el mundo Eso es lo normal Nosotros entendemos Que la Torah Está prohibiendo eso Aquí lo dice Prohibición para una mujer De tener relaciones Conyugales Fuera del matrimonio No es lo normal Así el mundo Lo quiera ver bueno Y lo quiera llamar bueno No es lo normal Cualquiera que quiera Seguir la Torah Y que quiera tener Temor de Hashem Debe entender Que eso no es lo normal Prohibición de ofrecer En ofrenda El pago de una mujer De una mujer promiscua O de un hombre Promiscuo Prohibición de tener Relaciones conyugales Fuera del matrimonio Que nosotras Dejemos de pensar Que así no es El mundo se ponga Patas arriba Nosotras sabemos Lo que dice la Torah Y defendemos Lo que dice la Torah Porque en un tiempo Va a ser tan normal Ver a este homosexual Besándose con el otro En el parque A las lesbianas Cogidas de la mano Y uno va a decir Ok, si eso es normal No es normal Es una prohibición Desde los colegios Se está viviendo eso Hay que enseñarle a los hijos Eso está mal Delante de los ojos de Hashem Y eso es prohibido Por la Torah 586 Prohibición de cobrar Intereses por un préstamo A un judío Prohibición de demorar Una ofrenda Prometida Voluntaria Prohibición para un Trabajador Tomar más De lo que necesita Para comer Prohibición para un Trabajador De comer Durante su trabajo Prohibición de casarse Con la ex Misesposa Después de que Ella se casó Con otro Con el primer esposo No se puede volver A casar Con el primer esposo Si ella se casó Con otro Prohibición de alejar Prohibición de alejar A un novio Fuera de la casa Por periodos largos De su primer año De matrimonio Vuelve y hace énfasis Prohibición de tomar Un empeño En empeño Utensilios básicos Que se utilizan Para la preparación De comidas Prohibición de quitar Señales De De Sarat Prohibición Prohibición de tomar En empeño Un objeto A la fuerza Prohibición de retener Un objeto De empeño Si el dueño Lo necesita Prohibición de aceptar Como testigo A un pariente Prohibición de inclinar El juicio Por un huérfano O una viuda Prohibición de tomar Un objeto En empeño De una viuda Prohibición de tomar Una gavilla Olvidada Prohibición de dar Latigazos De más Al condenado A pena De azotes Prohibición De poner Bozal A un animal Cuando trabaja Prohibición Para una mujer Lleva Má De casarse Con alguien Que no sea El yabán Prohibición De apiadarse De un hombre Que persigue A otro Con intención De asesinarlo Prohibición De tener Pesas deficientes Prohibición De olvidar Lo que Amalek Nos hizo Entonces En el capítulo 23-25 Habla De la El precepto De dejar Que un trabajador Coma Ciertas cosas Mientras trabaja Cuando entres En la viña De tu prójimo Podrás comer uvas Conforme a tu deseo Hasta que te sacies Pero no pondrás En tu recipiente Pero también leímos Que había una prohibición Y en el 23-26 Es la prohibición Para un trabajador De comer Durante su trabajo Aparentemente Aquí hay una Contradicción En la primera Es Que el emplea El empleador Puede dejar A su trabajador El empleador Puede dejar A su empleado Comer ciertas cosas Mientras trabaja Pero en el 23-26 Dice prohibición Para el trabajador De comer Durante su trabajo Que aparentemente Se está contradiciendo Pero el 26-26 dice Cuando entres En la miez De tu prójimo Podrás cortar De las espigas Maduras Con tu mano Pero no Blandirás La hoz Sobre la miez De tu prójimo Dice Cuando entres A la miez De tu prójimo Aquí también La escritura Solamente habla De un trabajador Según el Midrash Esto se infiere De que la Torah Específicamente Habla de Un momento En que Se blande La hoz Sobre la miez De tu prójimo Lo cual Sugiere Que es solamente Cuando un trabajador Se dispone A cortar La miez Del dueño Del campo Que la Torah Le da permiso De cortar Las espigas Maduras Y comer Los granos Blancos Blandos Perdón En el anterior En el 25 Dice Cuando entres En la viña De tu prójimo Podrás comer uvas Conforme a tu deseo Hasta que te sacies Pero no Pondrás No podrás No los pondrás En tu recipiente No se va a llevar Un canasto Y vamos a A llevarnos Para la casa Cuando entres En la viña De tu prójimo Este verso Habla solamente De un trabajador Es decir Un trabajador Que trabaja En una viña Ajena A él La Torah Le da el derecho De comer De las uvas De las viñas Siempre y cuando Sea la hora En que el trabajador Corta las uvas Para el dueño De la viña Obviamente No quiere decir Que cualquiera Puede entrar En la viña Del otro Y comerse Sus uvas Conforme a tu deseo Quiere decir Todo lo que quieras La palabra Nefesh Nefesh Usualmente Significa Alma Fuerza vital Pero Dependiendo Del contexto Esta palabra Puede adoptar Otras acepciones Relacionadas Con la idea Del alma Es posible Que la acepción Básica De la palabra Nefesh Sea voluntad Sea voluntad O deseo Y que por lo mismo Sea empleada Para designar El alma Porque esta define El principio Inmaterial Del ser humano Que es el origen De la voluntad Y de sus deseos Entonces aquí Es como cuando Cuando tu alma Lo quieras Conforme a tu alma Conforme a tu deseo Hasta que te sacies Pero no Un atracón Por gula En español Atracón Es Una comida Excesiva Hasta hartarse No pondrás En tu recipiente De aquí Se aprende Que la Torah Solamente Habló Del permiso De comer A la hora De la vendimia Cuando tu El trabajador Pones las uvas En el recipiente Del dueño De la viña Pero si El trabajador Viene Para cavar O para tapar Raíces descubiertas ¿Puede o no puede comer? No puede comer No puede comer Porque viene para la paz Cuando entras En la miez De tu prójimo Aquí también La escritura Solamente habla De un trabajador O sea Estos versos No es que se esté contradiciendo En una parte Dice que el empleador Debe dejarle Que coma A su trabajador Mientras trabaja Pero más adelante Dice Que el trabajador No puede comer Mientras trabaja Es lo que estoy explicando A qué trabajador Se refiere El primero Se refiere Cuando está cortando Las viñas Las uvas Está recolectándole De azúcar Simplemente Simplemente Lo que está haciendo Mantenimiento A la planta Muy bien ¿Sí se entendió? Entonces el trabajador Que puede comer Es aquel Que está recolectando La cosecha Y que está En la canasta Y puede comer De ahí Pero si viene Otro trabajador Y es que me voy A arreglar la cerca Él no tiene Permiso De comer Las uvas ¿Ok? A eso es que se refiere El mandamiento Es decir Un trabajador Que trabaja En una viña ajena A él La Torá Le da el derecho De comer Las uvas De la viña Siempre y cuando Sea en la hora En que el trabajador Corta las uvas Para su dueño ¿Quedó claro? ¿Cierto? Porque no cualquiera Puede ir Y ir a comerse Las uvas La Torá No se contradice Es muy interesante ¿Quieren que hablemos De otros Los mandamientos Que leímos? Un manser No entrará En la congregación De Hashem Incluso Su décima generación No podrá entrar En la congregación De Hashem Del Eterno Estamos viendo El mandamiento Que dice Que un manser No se podrá casar Con una mujer Judía 23.3 De esta para allá No entrará En la congregación De Hashem Es decir Que no podrá Casarse Con una mujer Israelita La frase No entrará En la congregación De Hashem No quiere decir Que el manser No será considerado Como judío Puesto que nació De padres judíos Es considerado Como judío En todos los sentidos La única restricción Que tiene Es que no podrá Casarse Con otro judío No obstante Un manser Puede casarse Con una conversa Al judaísmo O con una manser Inversamente Una manseret Puede casarse Con un converso Con un guer O con un manser Aquí la frase No entrará En la congregación No quiere decir Que el amoní Y el moabí Les está prohibido Convertirse Al judaísmo Sino les está Prohibido Convertirse Pues De otro modo No tendría sentido Que el verso Hablara De que no pueden Entrar En la congregación De Hashem Incluso hasta La décima generación Si no hay conversión Tampoco hay décima generación Es que habla En el mismo contexto De los De los De Moab Amoní No entrará Quiere decir Que no podrá Casarse tampoco Con una mujer Israelita Estoy refiriéndose A un amoní O un moabí No entrará En la congregación De Hashem Incluso su décima generación No entrará En la congregación De Hashem Hasta la eternidad Entonces aquí El comentario De Rache Es esto Declara Si no hay conversión Nunca va a haber Tampoco va a haber Una décima generación Ok Leímos también Que la mujer No puede utilizar Ropa de hombre Cierto De este se Se ha hablado bastante Pero como Lo vamos a A poner en la red Pues que son como muy Muy fáciles de entender Los 22 5 De esta parasha Dice así No habrá Una prenda masculina Sobre una mujer Y un varón No se vestirá Con el vestido De una mujer Pues Abominación Es para Hashem Nuestro loquín El que haga esto Abominación ¿Cómo uno puede Pretender que una ropa Va a ser tan abominable Para Hashem? La Torah Solamente prohibió El tipo de vestimenta Que conduce A cometer Abominación Según esta explicación El hecho de que La mujer se vista Con ropa de hombre Y el hombre Con ropa de mujer No se considera En sí mismo Abominación El hecho De que se cambien De ropa No implica Que han cambiado De personalidad Ya que todavía Se distinguen Como lo que son Y por consiguiente Ello No los lleva Automáticamente A la promiscuidad sexual Por esta razón La prohibición Aplica Si el acto Realizado Conduce A cometer Actos Sexuales Prohibidos Vamos a leer Un poquito más De esto Aquí No habrá Una prenda Masculina Sobre una mujer De tal modo Que ella Parezca Un Hombre Y así Ir entre Los hombres Ya que esto Solamente Es con una intención De cosas Promiscuas ¿Estamos entendiendo? Aquí hay un comentario En el 57 Dice El Talmud Cita dos Baraitot Enunciados legales Significa Respecto a este tópico La primera Baraita Es Anunciada En forma anónima La segunda Cita la opinión De Tanakamá Primer sabio Y luego la opinión De Rabiel Yazar Ben Jacob Rashi Explica Aquí esta prohibición Según Tanakamá La segunda Baraita En su opinión La prohibición De que la mujer Se coloque ropa masculina Aplica Cuando se hace Con la intención De cometer Inmoralidad sexual Eso lo aprende Del hecho De que la Torah Habla aquí De abominación Lo cual implica Que la prohibición Aplica Cuando hay La intención De cometer Una abominación Es decir Inmoralidad sexual Bueno Vamos La explicación Sigue la explicación De Tanakamá La segunda Baraita Sobre este verso En verdad Porque se visten Como mujeres Porque hacen Esos desfiles Como mujeres Es abominable Entonces La explicación Sigue la de Tanakamá La segunda Baraita Sobre este verso Ahora bien Aquí Rachi No agrega La prohibición Aplica Solo si un hombre Se viste Con ropa de mujer Con intención De promiscuidad sexual Ya que no es Necesario repetir En la segunda Explicación Que Rachi cita Sigue la opinión De la primera Baraita Al respecto Citada en el Talmud Según esta Baraita Ya vimos la primera Que se refiere A que es Cuando se hace Eso con La intención De hacer cosas Sucias sexualmente ¿Cierto? Según esta Baraita La prohibición Y un varón No se vestirá Con el vestido de mujer No se refiere Solamente a no vestirse Con ropas de mujer Sino a actuar Según patrones Estéticos femeninos Muy delicados Exceradamente delicados ¿Sí? Y son más que nosotros Entonces No se refiere Solamente a no vestirse Con ropas de mujer Como ya lo vimos Sino que A que Actuar con patrones Estéticos femeninos Y escuchen esto Cuando yo leí esto Por primera vez Yo Ay no puede ser Según Rachi Dice esto A rasurarse el vello Por su parte El Targún de Un Que los tradujo Así este verso Toda rabá No habrá un arma De guerra De varón En una mujer Y un hombre No se arreglará Con los afeites De una mujer Esto lo dice El Targún De Onkelos La traducción de Onkelos Sigue Sigue la explicación Y la otra Es que el hombre Se adorne Y se maquille Como una mujer Según esta explicación El hecho De que la mujer Se vista con ropa De hombre Y el hombre A su vez Con la de mujer No se considera En sí mismo La abominación Sino que El hecho De que se cambien La ropa No implica En sí mismo Que han cambiado Su personalidad Ya que todavía Se distinguen Como lo que son Y por consiguiente Ello no los lleva Automáticamente A la promiscuidad sexual Por esta razón La prohibición Aplica Si el acto realizado Conduce A cometer Inmoralidad sexual Actos prohibidos Es muy importante Porque cuando Por ejemplo Vinieron los rabinos Estábamos con ellos Le preguntaba A las mujeres ¿Usted usa pantalón? Y en varias veces No solo se limitaba A decir ¿Usted usa pantalón? Sino ¿Usted tiene pantalones En casa? Porque pues Si yo no uso pantalón Pero todavía Guardo unos ahí Cuando de pronto Hago Una persona Podría decir eso Pero para Las personas Más ortodoxas Y más religiosas El usar Un pantalón Promueve La inmoralidad ¿Por qué? Porque el pantalón Marca las curvas Porque Depende también De los pantalones Yo sé Me van a decir Hay pantalones Que son como Faldas y sueltos Pero la mayoría De los pantalones Jeans y todo Son tan apretados Que se les ve Todo O sea Las formas Las formas Muy Muy detalladas Y para ellos Es una abominación Es una cosa Que es muy seria ¿Usted usa pantalones? No señor ¿Usted tiene pantalones En su casa? Sí señor Y para ellos decían Eso es Eso no es De una judía Eso no es De una mujer Religiosa Porque puede Conducir Si bien Si bien está Si bien está el argumento Ay pero es que Hay pantalones De hombre Y hay pantalones De mujer Un hombre No se pondría Este pantalón Pero el hecho De que esté Marcando el cuerpo Hace Miren Aquí va con el comentario Que Rachi nos está enseñando La primera varaita Se induce A la promiscuidad Promiscuidad sexual O dígame usted Aquí en piropea Más en la calle A una mujer Que va así Como nosotras Con las faldas largas O a una mujer Que pasa Con un jean apretado Y con tacones ¿Por qué? Y con levantacola Por favor Entonces tengamos Mucho cuidado Porque eso también Representa nuestra identidad Y la identidad De sus hijas ¿Cómo es posible Que a una chica Ah es que es una chiquita Y ya desde chiquita Le están poniendo pantalones? Yo estoy terminando Por lo menos En esta pareja Hay uno de los mandamientos Tan importantes Que es pagarle al empleado Entonces en esta pareja Uno de los versos importantes De uno de los mandamientos Es pagar al empleado El día que es Y en el comentario A las alturas de mi pueblo Dice a tiempo Titula esta Este comentario muy lindo Relacionado a ese mandamiento Que se encuentra en esta pareja Es un verso muy pequeño Pero muy grande En su contenido En él se encuentra El secreto De cómo recibir De Hashem Lo que nos pertenece A tiempo Sin inconvenientes Y con alegría La guerra Nos explica Que hay cuatro causas Que provocan Que los bienes De las personas Disminuyan Una de ellas Es el no pagar A tiempo A los empleados En la Torah Está escrito En su día Pagarás Su sueldo De aquí aprendemos La obligación De pagar a tiempo A nuestros empleados Así también Cuanto vamos a recibir Lo que nos corresponde Pero si nosotros Establece que si un pobre Viene a pedir caridad El día en que debemos cancelar Los sueldos De los empleados Está prohibido Darle de ese dinero Al pobre Primero hay que cancelar Los salarios De sus empleados Y si sobra Le da al pobre ¿Sí? ¿Recuerdan Cuando yo les hablaba Del matrimonio De uno de los versos Que dice aquí Que se debe quitar Todo lo que represente Un peligro? Estamos en plena boda Y usted sabe Que es Momento Antes de fotos Antes de celebrar Antes de decir Mastertop Él decía Recójame en todo esto Eso es peligro Cosas tan sencillas Como esa Cosas tan sencillas Como hoy es el día Que hay que pagarle A los trabajadores Hay que hacerlo Y así venga el pobre A pedirme Yo primero le tengo Que pagar a mis trabajadores Incluso dice la Lajá Que primero hay que disminuir De los gastos Que hacemos para Shabbat Con tal de pagarles A tiempo A los empleados También está prohibido Comprar más mercancía Ay es que me tocó Comprar tal y tal cosa Y no me quedó Para pagar Deje la otra semana Está prohibido Ese dinero Hay que invertirlo En cancelar Nuestras deudas pendientes Vamos a traer Varios ejemplos En los que nos podemos Encontrar día a día Hay que aclarar Que según Maimonides La obligación De pagar a tiempo Incluye también A los GOIN Cuando se alquila Una casa ¿Cuántos dirían Que escuchar a tal persona Esto? Y los inquilinos Establecen una fecha De pago De alquiler A su dueño Deben cancelar El pago El día que es Bien sea Casa Oficina Tienda De cualquier forma Deben cancelar A tiempo Cuando recibimos Cualquier tipo De servicio Y le decimos A quien Nos lo hizo Que cancelamos Otro día Si lo establecido Era eso No hay ningún problema Pero si no fue así Estaríamos violando El mandamiento De la Torah Pues el empleado Estaba contando Con ese dinero Y ahora Que no se lo pagamos No tiene otra opción Que esperar A lo mejor Por vergüenza Fue que no Le exigió El pago O porque Teme De cualquier forma Si Y si no fue Lo apautado Estarías Incurriendo En la prohibición De no pagar A tiempo Esta ley Aplica A los empleados De fábrica A los de la tienda A la señora Que limpia su casa Si establecemos Cierta fecha Para cancelar Los sueldos Debemos hacerlo Sin ninguna excusa Siempre hay que Actuar así Para que Hashem También Nos pague Con lo mejor En el TANAC Está insinuado Esto Cuando el rey David Fungido Lo mandó Al frente De la guerra Con el dinero Que les correspondía A los soldados De las fronteras Cuando David Llegó a este sitio Vio de lo lejos A Goliat Que estaba gritando Y avergonzando Al pueblo Si Que estaba maldiciando Y en ese momento Le dio el dinero A un hombre Para que lo cuidara Y él se preparó Para combatir Contra Goliat Cuando él triunfó Y mató a Goliat Fue invitados Al banquete Agradeciendo a Hashem Por el milagro Después de todo Ese tiempo David Pun Se acordó Ay yo no tengo El pago de los soldados No he hecho ese pago Y entonces Fue Retiró su dinero Y se lo dio al general Encargado a los soldados De las fronteras Debido a que se tardó En pagarles a esos soldados Que hizo Hashem Se demoró En hacerle realidad Su designio Veamos la diferencia Que había entre David Y Shlomo Como lo dije al principio De esta conversación No sé si quedó grabado Pero lo vamos a repetir El libro de Reyes Nos cuenta Que el rey Shlomo Una vez culminada La construcción del templo Y del palacio del rey Fue a donde el rey Dorjiram A cancelar De sus servicios prestados De aquí aprendemos De aquí aprendemos Que él era muy meticuloso En el pago De hacer las cosas A tiempo Como lo dice Esta para allá Tanto es así Que cuando David Le preguntó A Hashem Cuando iba a morir Hashem le respondió Que no se lo iba a revelar A nadie David le pidió Y le insistió Entonces David le dijo Por lo menos Revélame el día De la semana En que moriré Y entonces accedió Y le respondió Que moriría Un Shabbat Cuando David Escuchó Que él iba a morir En Shabbat Le pidió A Hashem Que por lo menos Fuera el día Más tarde Con tal de poder Disfrutar del Shabbat Entonces Hashem Le respondió Que no No podría complacerlo Ya que él había establecido Que el reinado De Shlomo Empezaría un Shabbat Y alguien como Shlomo Que tanto se preocupó En pagar a tiempo No le pudo atrasar Su reinado Incluso por un día De este relato Podemos ver Que Hashem No se demora Ni siquiera un segundo más En pagarle A quien se comporta De la misma forma Como lo hizo El rey Shlomo Debemos cuidarnos Mucho En pagar a todos A tiempo Para que todo Lo bueno Que Hashem El creador del universo Tiene esperándonos Nos llegue a tiempo Para que Mashiach No se demore Aún esté entendido Porque lo llaman Mashiach Ben David El ungido hijo De David Como el hijo De David Shlomo Que siempre pagaba A tiempo Y por lo tanto Hashem Siempre le pagaba A él Con bendiciones Y abundancia A tiempo Ay que lindo Ok Este es uno De los mandamientos De la parasha Que hermoso Pagar a tiempo Si De la parasha De la parasha De la parasha Gracias.